Creo que ya llevo aquí una hora ya y estoy frustrada y con rabia. Por aquí, por aquí, piedra. Se ha hecho mejor por la izquierda. Ah, tampoco pasa nada aquí. ¿Veis dónde está la moto? ¿Subimos por aquí o no subimos? Nos encontramos en Anacamp, pasando una nueva cuarentena. Y Fernandita lleva varios días diciéndome que quiere subir esa pista que comunica la carretera con Anacamp. Es una pista desforestada, llena de raíces, piedras sueltas y socavones duros y profundos. Yo le digo que con una moto de enduro más fijera no tendría ningún problema en hacerla. Pero con una moto de trail por ahí es bastante complicado y que se puede hacer daño. Y una rotura de un hueso son seis meses para estar totalmente recuperado. Y ese tiempo complicaría nuestro viaje con los problemas de estancia, de las motos, etc. Estoy un poco nerviosa. Porque como Vicente me dijo varias veces que no, que es peligroso, que te puedes caer, no sé qué, entre qué, ¿sabes? Cuando uno se pone así que es tan malo que... Entonces estoy nerviosa. Voy a hacer lo que os dije. ...del camino ese. Le dije que era totalmente innecesario correr el riesgo de romperse ella o la moto. Pero a Fernandita le entró ese arrebato temperamental que tiene y me dijo que se iba sola. Yo me enfado un poco con ella. Iba a bajar la pista para volver a subirla y tenía algún tramo con bastante desnivel. Por lo que tendría que ir con velocidad suficiente para no perder la tracción y poder subirla. Con el consiguiente riesgo si tenía una caída. ¿Ok? Vale. Primera etapa. Bien. Vale. Ahora puedo respirar un poco porque estaba ya nerviosa desde el primer momento. Uff. Esto ya está. Ay, mira. Tranquilo que los nervios son normales. Si tienes miedo, ve con miedo y listo. Vamos a pasar por el sitio un poquito más complicado. Que yo había pensado que por aquí sería un poco más difícil. Uff. Vamos. Vale. Estoy tremiendo de miedo. Pero. Ay. Gira todo bien. Mira. Vale. Vamos. Vamos. Vamos a pasar por el lado de allá. Joder. Vamos. Vamos a pasar por el lado de acá. Vamos a pasar. Vamos a pasar por aquí. Vamos a pasar por aquí. Ya está. Bueno, si yo sabía que yo podía, pero claro. Esto es que es una mierda. Había algo raro aquí. ¿Ah? La pasadera de abajo. ¿Qué? Ha cargado el tubo de carnes. No lo va a hacer por algo. Estaba haciendo algo raro, amor. ¿Qué? ¿Has visto con decisión? ¿Decisión para abajo? Sí que yo bajaba. Pero ahí, por ejemplo, te has embalado demasiado. En la parte esa de abajo, ahí tenías que ver reducir. A ver, si yo sé que yo bajaba, ¿y cómo subí? Yo sé que subo. Pero no es que no hay necesidad, cariño. Vamos a ver. Cógete una rampita como esta, así, pequeñita, y venga, a practicar la subida. O a practicar la bajada. Con más pendiente. Y coges la técnica. Con un sitio liso. Luego ya, pues te encuentras con los obstáculos, ¿vale? Pero, ¿sabes? Le pierdes ese miedo a ese que te da así. Le pierdes porque lo ves claro. Lo ves claro. Como lo ves claro, te tiras. Aunque luego te callas. Pero lo ves claro. Pero cuando ya no lo ves claro... A ver, ¿qué ruido hace? No, ruido, nada, nada. Ver qué buster. Qué rabia. Yo quiero subir eso. No, no he tenido lo suficiente. Lo único tubo de escambio es que roza ahí. La palanca se te ha vuelto a meter. Pues eso, llévate cuidado. Ah, es eso lo que sabía, tía. Ahora te toca frenar. Te metras para adentro y no frenas. Eso tienes que revisártelo siempre. Estás bajando y no tienes freno trasero, ¿sabes? Ahí sí que te estozolas. ¿Para arriba? Arriba no, vámonos a... ¿No tiene bastante por hoy? No. Vámonos. Vale, mañana más. Es que la verdad que estoy como un flan. Bueno, pues vamos a dar una vuelta por aquí, por la zona de Anacab, con Tolga y Fernandita. Vamos los tres. Ya. Vamos. Mira, ya. ¡Qué gusto! ¡Qué día tan bueno para ir en moto! Temperatura buenísima. Y nos vamos a dar una vueltecita por los alrededores de aquí. Bueno, pues aquí está la entrada al complejo. Mira qué alrededores tiene tan bueno y con una cantidad de pistas. Así que, motoristas, cuando vengáis por Turquía, venid aquí, que os gustará. Buena temperatura, bonito paisaje, buenas motos, buena compañía. Bueno, muchachos, esto que veis aquí no es una croqueta. Esto es helado frito. ¿Cómo se llama? Helado frito, ¿eh? Fijaros, nunca en mi vida había visto un helado frito. Sí, sí. Dondurma, que es básicamente helado frito, o sea, helado caliente. Bueno, pues vamos a probarlo a ver qué tal está. El frito hace que contenga el helado y el helado está dentro. Está buenísimo y frío, claro. ¿Qué gusto? ¿Qué gusto? Sí, sí. A ver. Muy bueno. Sí, sí. Mirad qué pueblecitos. Esto sí es la Real Turquía. Con su mezquita. Bueno, pues hemos hecho una rutita, unas tres horas o algo más, y ya nos vamos de retirada. Fernandita me lleva diciendo toda la mañana que esta tarde quiere ir a acabar lo que empezó, que quiere subir la pista. Así que como la batalla la tengo perdida, la acompañaré y la subiremos juntos. Pero antes nos iremos a hacer algunas pistas para ir calentando. ¡Hasta la reunión! Dios, Dios, que recto. Que la hierba rebala, vamos. Ya ves, se rebala. Con la rueda tan hinchada, más todavía. Se me ha ido alante... Lo malo con las maletas Es que te arrimas a un árbol Y te dejas la maleta Tienes que dar mucho cuidado con la distancia Además que pegas la hostia Te engancha Te pega una revirada, aparte de coger la maleta Y te quedas mirando para el otro lado Y te quedas mirando Uff, calor Bueno, vamos a ver que tal se nos da la subida esta Oh, ostia, ostia Oh, ostia, 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 ostia inglés, ostia, 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 ab gehts aest es identifying